Mujer a mi sueño Se cometen mil errores, muchachadas tonterías Me pregunto en mi agonía, si fue realidad o fue un sueño No, no, no voy a quererte si ya me creía tu dueño ¿Qué cosas tiene la vida mujer en cuestión de amores? Se cometen mil errores, muchachadas tonterías Me pregunto en mi agonía, si fue realidad o fue un sueño No, no voy a quererte si ya me creía tu dueño Te amo no por lo que eres, ni por ser bonita ni amable conmigo Te amo sutil criatura por lo que yo soy cuando estoy contigo Te amo con fe, con ternura, te amo con locura y lloro al no verte El alma se me lacera solo de pensar, no poder tenerte ¿Qué cosas tiene la vida mujer en cuestión de amores? Se cometen mil errores, muchachadas tonterías Me pregunto en mi agonía, si fue realidad o fue un sueño No, no voy a quererte si ya me creía tu dueño Le pido perdón a Dios, pues no puedo aceptar lo que es imposible No, no voy a quererte si ya me creía tu dueño Le pido perdón a Dios, pues no puedo aceptar lo que es imposible Todo este amor que yo siento es un fuego que abraza, es inextinguible Estar muerto es preferible a vivir la amargura de sentirte extraña Yo no soy el agua avanza que puede vivir atado a una esperanza No, no voy a quererte si ya me creía tu dueño Se cometen mil errores, muchachadas tonterías Me pregunto en mi agonía, si fue realidad o fue un sueño No, no voy a quererte si ya me creía tu dueño No, no voy a quererte si ya me creía tu dueño No, no voy a quererte si ya me creía tu dueño No, no voy a quererte si ya me creía tu dueño